Ya terminé aquí de lavar los trastes. Siempre les muestro mi trasterío, pero esta vez les presumo ya terminé de lavarlos. También ya limpié mi estufa porque les voy a grabar un video. Les voy a grabar una receta de chuletas ahumadas en salsa de tomates asados. Ya saqué otro poquito más de aquel lado. Así que manos a la obra. Estoy escuchando música de aquí de mi teléfono. Lo tengo conectado a otra bocina que está en la sala. Así que vamos a seguir aquí. Mientras voy a lavar todo esto, prepararme y a ver si les grabo un poquito. Es que utilizo esta misma cámara para eso porque me gusta la calidad de cómo es que grabo. Así que bueno, voy a seguir poniendo música para que haya ambiente. Antes de comenzar a grabar, ya aquí ya tengo la iluminación de este lado. De este lado tengo otra. Y pues aquí es donde voy a poner la cámara. Porque me gusta mucho la calidad de esta con la que estoy grabando vlogs que la que tengo. Que es más profesional supuestamente. Así que los dejo. Vamos aquí a apurarnos. Amigos, miren qué rico. Esto va a ser lo que vamos a comer el día de hoy. Unas chuletas ahumadas con frijolitos refritos. Ya les grabé la receta. Espero que ya ustedes ya estén listas antes de ver este vlog. Así que se las dejo en la parte de abajo. Si no vayan a mi canal de cocina, para allá los espero. Pero bueno, voy a calentar tortillas y para allá comer. Amigas, así quedó. Miren. Ay, qué rico. Qué cambio se ve sin la iluminación. Yo sí siento el cambio. Sergio se va a... Le serví dos para la presentación del video. Pero creo que son muchos. Yo me serví solamente una. Y al día le di aquí una. Este, las que quedaron hasta arriba. Que no tienen tanta salsa. Con un poquito de frijoles. A la pequeña me parece que aún no le puedo dar puerco. Si alguna de ustedes sabe, ahí infórmeme. Y ya, ya están las tortillas calientitas. Así que un poquito quemadas. Así que provechito, amigos. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Miren. Ya tiene mucho rato. Ya es la tarde. Ya son como las 4.50. Ya limpié mi casa. Estoy por cocinar. Pero quería grabarles rapidito aquí el voiceover. Narrándoles el video de... Ay, perdón. Estaban viendo. Narrándoles este video que es de unas chuletas ahumadas en salsa de tomates asados. Pero creo que mi micrófono ya no sirve. De hecho, tengo dos. Pero el otro se descompuso. Porque una vez este... Creo que le cayó agua. Y este ya no sirve. Así que voy a tener que grabar esa voz con mi teléfono. Ya ven que puedes grabar este... Notas de voz. Entonces así le voy a hacer. Pero pues aquí ando, amigos. En la chamba. En la chamba. Y pues nada más. Nada más. A ver qué hago más a rato. Pero quiero hacer rapidito esto. ¡Pum! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más por aquí. En el canal de su amiga Mariana Vlogs. Según yo me quite esto y ahí sigue. Ay, esperen. ¡Ay! Y es que no les pasa de qué. No les pasa que cuando se... Un poquito de salivita. No les pasa que cuando se maquillan un día antes al otro día... Ah, si se desmaquillan en la noche al otro día te levantas con... Al otro día te levantas con un poco de maquillaje aquí corrido. Yo no sé por qué. Especialmente cuando uso rímel más cara para los ojos. Pero bueno. Ya. Así le dejamos. Se complementa con mis ojeras. Tiene rato que terminé mi rutina de ejercicio. Estaba ahí publicándoles algunas cositas en mis canales. ¿Y qué más? Y viendo un video de una chica. Ella se llama Mireya. No recuerdo bien. Les voy a dejar en la parte de abajo su canal. Ella hace videos de limpieza. Y lo vi ahorita. Estaba como que con flojera después de que terminé de hacer ejercicio. Un poquito cansada. Lo vi y me dieron ganas de limpiar. Y han visto que yo también he hecho videos así como limpiándolo. Limpiando un poco. Cuéntenme si les gustaría ver videos de limpieza. Así de toda mi casa. Después de hacerles el tour por mi apartamento. Que ya van a saber más o menos cómo es. Quiero ya mostrarles un poquito más de cómo limpio y todo eso. Así que cuéntenme si les gustaría ver esos videos. Así que por el momento voy a limpiar mi cuarto. Voy a nada más arreglar la cama. Y quitar algunas cositas que tengo de aquí al lado. Así que bienvenidos a un video más por aquí amigos. Esta etiqueta que encontré por aquí. De este lado hay juguetes de los niños. Aquí les dejo un poco abierto para que Katy ande ahí jugando. Se entretenga. Ahorita se para ahí y comienza a estar sacando todos los juguetes. Ya nada más después yo vengo y los meto y ya. Pero mientras ya se entretuvo. Eso es lo que es sacar todos los juguetes. En la mañana me levanto y la peino porque me molesta verla con el greñero. A pesar de que más al rato ya va a estar bien greñuda. No le dura nada. Pero pues ahí la dejo a ella un ratito jugando aquí. Mientras yo me voy a poner a arreglar mi cama. Y voy a quitar esas flores. Nada más las puse para hacerles una historia. En agradecimiento a la chica que me las mandó. Pero pues ya las voy a quitar. Porque no me gusta cómo se ven ahí. Son muy bonitas las flores. Pero siento que no le van ahí. Son muy bonitas las flores. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y también miren, hace rato se me regó un poquito de agua en mi cargador de la computadora, así que aquí lo tengo aquí, lo voy a dejar toda la noche. Lo bueno que este, que tiene algo de pila mi computadora, así que los dejo porque voy a seguir aquí estudiando.